Es importante para el municipio después de la desfinanciación que tuvo el anterior gobierno provincial en lo que es la salud pública. Tenemos mucho optimismo y mucha esperanza en los tres directores, en el doctor De Ledón, en el doctor Pericoli y la doctora Telechea, ya que fueron residentes del hospital San Fernando, conocen San Fernando, conocen la ciudad, conocen las características que tiene nuestra ciudad y nuestros vecinos y el compromiso que tiene el municipio con la población. El Intendente Andolti nos encomendó que armemos un programa, el programa se llama Programa Municipal de Ayuda del Hospital Provincial Petrona de Cordero, donde vamos a trabajar articuladamente, acompañando al hospital, en lo que sea la jardinería, la limpieza, pintura, iluminación y muchas otras cosas más que son necesarias para el funcionamiento del hospital, ya que hay muchos sectores que hace muchísimo tiempo que no tienen mantenimiento. Este es el segundo cambio de autoridades que hacemos en la provincia. La verdad es que agradecer no solo al municipio, sino también a los gremios, al círculo médico que participó también, a la fundación, a todas las fuerzas involucradas en el consenso para que los nuevos directores sean representativos de lo que hoy quiere la provincia. El Hospital Cordero es un hospital emblemático y la participación del municipio es muy importante porque esa articulación es necesaria. Entonces, la articulación de todas las fuerzas, tanto sean, y de todos los servicios, tanto sean provinciales como municipales, para que el vecino de San Fernando garantice el proceso de atención y que no tenga que estar pensando si es el hospital o el municipio o no, entra al sistema de salud y está en el sistema de salud. La situación de la provincia es una situación bastante delicada en este momento y acá en San Fernando tenemos una gran ventaja que, por suerte, tenemos un municipio fuerte, un municipio muy bien parado, un municipio que ha tenido una gestión que se ve. Estamos todos alineados como hace mucho no pasó, pero estamos todos de acuerdo y esto va a ser cuestión de tiempo para salir adelante y volver a estar orgullosos de la salud de San Fernando.